Normalistas de Michoacán seguirán una serie de acciones pacíficas hasta lograr que el gobierno del estado les cumpla los acuerdos pactados en las minutas firmadas el año pasado. Nosotros estamos abiertamente al diálogo, nosotros le hemos hecho mención a las autoridades pertinentes de que nosotros no nos vamos a movilizarnos. Hemos tenido acercamiento efectivamente con el secretario de educación y pues dicho secretario mismo ha rompido las mesas de negociación y no respetando nuestros acuerdos minutados. Entre ellos está el corregir la currícula de primer año en las normales rurales, así como el lanzamiento de la convocatoria de ingreso 2013 sin ninguna reducción de matrícula. Años muy atrás estas matrículas se han estado respetando y no las quiere reducir porque él dice que ya hay muchos maestros. Él quiere reducir matrículas y no vamos a permitir como normales. El día miércoles 13 de marzo se reunieron con el secretario de gobierno, el cual les prometió otra audiencia. Mientras tanto prometen los aspirantes a profesor no realizar ninguna acción radical. Mientras no habría acciones radicales por parte de normalistas, únicamente nada más habría reacciones pacíficas que pudiéramos tener nosotros como marchas difusión culturales que de alguna forma también venimos invitándole al pueblo también de la otra manera que somos los normalistas. Por lo pronto estudiantes de las ocho normales del estado tendrán una participación el próximo lunes 18 de marzo en una marcha programada por los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la capital michoacana.